Estamos de regreso en septiembre, en dos semanas aproximadamente, se llevará a cabo aquí en León un foro sobre movilidad, nuevas ciudades y nuevas masculinidades. Es equidad de género también y uso de espacios públicos. Un tema que sin duda nos hace mucha falta de entrarnos en este tipo de temas. Leonardo Rangel, gestor cultural, es uno de los organizadores de este foro. Gracias por estar aquí, Leonardo. Pues gracias por invitarme. ¿Quiénes están apoyándote en esto? ¿Instituciones públicas o solamente es una iniciativa? Pues la Universidad de Guanajuato nos está prestando el espacio y se está coordinando entre yo como estudiante y como interesado en el tema y la Liga Peatonal del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México ahora. Sí, porque me extrañaba de repente la autoridad muy refractaria este tipo de nuevas ideas. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo se va a desarrollar el foro? Bueno, coinciste en realidad en una serie de mesas de debate en donde cada uno de ellos va a exponer su tema. Por ejemplo, Miguel Moguel, que es uno de los que viene, él es el que va a abordar el tema de nuevas masculinidades. Bueno, ya lo verán en el foro, pero busca como el desarrollo de una nueva configuración que no esté enfocada en la violencia. El machismo habitual que se expresa mucho en el espacio público también y que hemos normalizado. Y que es un problema social muy... Digo, la gente lo no entiende, pues se manifiesta en el transporte urbano, en agresiones a mujeres, en falta de... Acoso, objetivación. Y no sería bueno por invitar a las autoridades locales también a ver si pueden asistir. Sí. ¿De la movilidad, de algunos de ellos? Sí, bueno, sí estamos buscando el contacto para que las personas pertinentes también estén ahí. Digo, es este... Al final son las que toman las decisiones, entonces es necesario que también... El otro tema es que León tiene un serio problema de movilidad, ¿no? Sí. O sea, muchos automóviles, poco uso del transporte público, transporte público eficiente, caro, etcétera. ¿Eso va a abordar también? Sí, también, este... Pues sí, o sea, León yo creo que nunca esperó que fuera a crecer tanto, nadie de los que vivimos aquí desde tiempo, ni las autoridades. Y pues, toda esa serie de problemas tenemos que buscarle soluciones, ya. Entonces, este tipo de temas y este tipo de discusiones son muy importantes. Y sí, se va a abordar desde... ¿Van a invitar, por ejemplo, a usuarios de transporte público? Que ya hay algunos organizados en León. Sí, usuarios de transporte público no, pero sí van a... Bueno, están invitados los... Ay, no recuerdo su nombre ahorita, pero los que organizan las rodadas los miércoles, aquí en el... Bueno, que terminan en el arco de la calzada. Usuarios de bicicleta y de movilidad diferente, ¿no? Sí, que también... Algunos son los de Clama, la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, que han sido muy enfáticos en el tema del transporte, digo, por dar alguna idea, ¿no? Sí, sí, sería muy bueno. ¿Cuándo se lleva a cabo el foro, Leonardo? Es el 4 de septiembre. ¿Un solo día? Un solo día. ¿Varias mesas? Sí, van a ser tres nada más, por lo pronto. Esperamos repetirlo. ¿La tela de Miguel Moguel? Miguel Moguel, está Dana Correz, que ella va a hablar de equidad de género. Y Sergio Andrade, que él va a hablar sobre diversidad sexual y espacios públicos. Muy bien. ¿El tema de movilidad concretamente se toca transversalmente en las tres? Sí, sí. El movilidad y sustentabilidad en el transporte es como el punto de encuentro de los tres temas. Muy bien. ¿En qué auditorio de la Universidad Ceres? En el auditorio de Barubán, Guaitia. Aquí en el Forum Cultural. ¿Hay que escribirse o solamente para asistir? No, solamente asistir. ¿Empiezas a qué horas? A las 2. Está programado de 2 a 4. Tenemos permiso hasta las 5, en dado caso de que se extienda. Que, bueno, eso estaría increíble. Pues para tres meses se merece poco tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no, pues, buscamos una solución para continuarlo. ¿Tú eres alumno de la Universidad de Guanajuato? Sí, en séptimo semestre de Cultura y Arte. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy atentos a este foro sobre movilidad, nuevas ciudades y nuevas masculinidades. 4 de septiembre en el auditorio de Barubán, Guaitia, de la Universidad de Guanajuato, aquí en el Forum Cultural. ¿Algo más que se nos quede? ¿Qué quieras agregar? Pues, no, igual que estén al pendiente para próximos eventos en Twitter con la Liga Peatonal del DF. Y, pues, cualquiera de ellos, que es Miguel Moguel, aparece así como Miguel Moguel en Twitter, Sergio Andrade Ochoa y Dana Correz. ¿Tú no tienes redes sociales? Pues, también nada más Twitter, Leo Rangel e Instagram, igual, Leo Rangel. Ahí también vamos a estar compartiendo todo, antes, durante y después. Y cuando tengan nuevos eventos, pues aquí venimos y los anunciamos. Muchas gracias, Leonardo. A ti. Vamos a una pausa y continuamos en un momento.